Son rumores, obviamente no estamos asegurando nada, pero se rumora que Cristian Chávez tiene sida y que contagió a algunas personas. ¿Qué tanto de cierto es esto? Cuéntanos algo. Qué triste situación cuando ya empieza esos rumores, esas dimes y diretes que acaba de sacar una revista que si Cristian Chávez, que le sale la carta de los amantes, que lamentablemente es una persona muy apasionado, que se entrega totalmente al amor, por eso ha tenido siempre problemas con las parejas, sale golpeado, porque quiere controlar y dominar, que mucha gente le gusta en las parejas controlar, no señores, cada quien lleva su espacio, pero sí, esta carta me dice que si Cristian lo veo como una enfermedad en la sangre, que puede ser hepatitis, que puede ser sida o puede ser otra cosa, así que se va a tener que cuidar, pero dudo mucho que este muchacho que lo está demandando se haya contagiado por culpa de él, a lo mejor pues el muchacho era, se dedicaba en cuestiones de prostituirse con más hombres y a lo mejor le tocó en la ruleta, te toca, por eso es muy importante amigos, cuidar a los hijos, cuidar a las hijas, decirle a ver, a ver ese celular préstamelo para acá, para saber con quién hablas y qué estás haciendo, y yo me acuerdo que me decía mi abuelita, cuando yo estaba chiquita, a ver, a ver, llévate las cosas esas para que no te contagien ni salgas, le dije, ay sí abuelita, porque es muy importante ser amigos de tus hijos, pero Cristian Chávez sí lo veo en la cárcel, lo veo en la cárcel, lamentable situación con Cristian por culpa de esta demanda, que va a tener que llegar a un arreglo económico ahí con él, pero va a tener que aclarar la situación, y lo más importante es ser honestos, cuando tú tienes un problema, o que tengas una enfermedad, decirle a tu pareja, sabes que papi tengo este problema, como yo le dije, no puedo tener hijos, pues ni modo, a ver qué solución se da y enfrentar las situaciones, pero hay gente que no puede con eso, Lucelena, no puede decir la verdad a alguien en su pareja, por tener...